Úspero, municipio de Parácuaro, celebró su primer año como comunidad modelo. Con una inversión de casi 100 millones de pesos, se lograron construir obras de salud, educativas e inversión productiva y apoyos productivos a la comunidad, producto de la sinergia gobierno-ciudadanía. En Ciudad Hidalgo, el gobernador Silvano Aureoles inició la rehabilitación del camino Ciudad Hidalgo-Mata de Pinos-Venta de San Andrés y entregó obras y equipamiento educativo en el CECITE, trabajos que requerirán una inversión de más de 29 millones de pesos. El mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo, refrendó su total apoyo e interés en impulsar a las comunidades modelo, integrando a San Antonio la labor a esta iniciativa, con lo que será beneficiada con programas en materia de desarrollo social, inversión productiva, infraestructura y seguridad pública. En Purú Andiro, el gobernador Silvano Aureoles Conejo instaló y tomó protesta del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral, además entregó la reconstrucción del tramo carretero Purú Andiro-Villamorelos e inauguró obra hidráulica, ambas con inversión de 36 millones de pesos. En cumplimiento al compromiso del gobernador Silvano Aureoles Conejo, de apoyar la profesionalización y actualización de las y los periodistas y comunicadores michoacanos, se realizó la conferencia La cobertura periodística y comunicación gubernamental ante el nuevo sistema de justicia penal y los derechos humanos, en la ciudad de Morelia, impartida por el reconocido periodista Marco Lara Clark.